¿Qué rollo mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Tony K. Yau Tony K. Yau Tony K. Yau Estamos aquí en la pomobrosa Chequense la vista que tenemos aquí Aquí venimos a dar un pequeño rol Aquí con mi gallito, mi gallito ¿Qué rollo? Aquí está atrás de la cámara Otro compa, mi compa El Chavestus Mira como se ve y se ve bien ¿Qué es lo que es? Allá está una... ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? ¿Una fábrica no? Es como... Purificador así, se trata de agua Se trata de agua, aquí a la noche Creo que vienen los coyotes Los hermanitos ¿Verdad? Aquí vamos a andar todavía mi gente Suscríbanse, denle like Saludos Adiós Saludos ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de acá? ¿Qué es eso? 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 Acabaste El Chavestus Alguien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal les gusta la vista o no? Está buena, ¿no? Suscríbanse a mi canal, denle like, compartan todos los videos que nos vamos publicando cada cierto rato. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?